Incluyente el evento, hicimos una convocatoria no solo a corredores para que participaran, sino también a ciclistas y también a zumbistas. Y eso obviamente está de alguna manera garantizando una mezcla, una mistura muy muy interesante en nuestro próximo evento. El evento incluye por tanto una carrera de 5K, una ruta de ciclismo de 10 y 20K, una caminata familiar de 3K en donde se busca que participe la familia y una masterclass de zumba. Entro a los detalles. La carrera de 5K y caminata de 3K. Podemos ver a continuación lo que es esta ruta, la ruta de 3K. ¿Sí se alcanza a ver claro o se ve medio borrosito? Ahí se ve. Ahí está bien. La ruta 3K tiene su salida en el Parque Viveros. Toma lo que es Ruiz Cortines hasta lo que conocemos como la paloma, la paloma moderna ahora, ¿verdad? No sé cómo le llamen. Esta paloma moderna nos regresamos y la meta es nuevamente en Parque Viveros, completando los 3K. Les repito, esto se busca que sea con el acompañamiento de hijos, de hijas, sobrinitos, que sea algo muy familiar, que puedan asistir también los abuelitos, en fin, que sea algo muy muy familiar. Pasamos a la ruta de 5K. Esta ruta implica ya premios para los participantes, porque pues obviamente esto sí es de velocidad, hay un cronometraje de por medio. Y la salida es en Parque Viveros, tomando por Ruiz Cortines, de norte a sur, llegando a Paseo Colón, en donde da vuelta hacia el poniente, hasta llegar a Río Pánuco. En Río Pánuco nos retornamos hasta Ruiz Cortines y después partimos otra vez a Ruiz Cortines hacia el norte para llegar nuevamente al Parque Viveros, que fue el inicio. Y con eso se completan los 5K. Pasamos a lo que es la ruta de ciclismo, viene ahí marcado con 20 kilómetros, sin embargo hay algunos participantes, algunas personas que querían participar, pero que no son tan buenos en la bicicleta, que no aguantan quizás los 20 kilómetros, y nos pidieron que hiciéramos también, nos pidieron que hiciéramos una ruta de 10 kilómetros. Por tanto, la ruta es la siguiente, no alcanza a verse allá, ah, ok. La salida es en Parque Viveros, tomando hasta un retorno que está al concluir el Club Campestre, se toma nuevamente hacia el norte hasta llegar a la calle Hidalgo, que es donde está el semáforo que todos conocemos cuando vamos hacia Laredo, Texas. Entonces, regresamos y nuevamente en el Parque Viveros completamos los 10 kilómetros. La persona que va a ser, o el corredor, el participante que va a ser 20 kilómetros, pues obviamente va a ser un doble recorrido. Obvio, todas estas rutas con su seguridad pertinente, con sus áreas de abastecimiento de hidratación, para que todos disfruten. Se trata de que disfruten el recorrido. Son las rutas que tenemos, ¿verdad? Bien, y la Zumba Masterclass inicialmente, decirles, va a ser con la participación de Manuel Lobic. Manuel Lobic es un instructor Zumba, sin Zumba, de la ciudad de Tampico. Él viene a aportar sus conocimientos, sus capacidades. Pero lo que va a ser padre también de este evento es que van a participar también los instructores locales. Algunos nos acompañan aquí. A ver, aparte de ustedes, creo que hay otros instructores locales de Zumba. Levanten la mano. Allá está atrás, nuestra amiga Nancy. Y al ponerle el aplauso también. A la presencia también. Van a participar junto a Manuel Lobic para que todos se lleven, la verdad, una grata sorpresa con la Masterclass de Zumba. Inicialmente iba a ser en la parte aledaña del Parque Viveros, pero dada la nutrida participación que estamos teniendo, se esperaban inicialmente 150, 200, pero nos dieron la sorpresa que probablemente lleguen hasta 400, 300 y pico, 400, lo cual es muy grato, por supuesto, para el esfuerzo de la fundación. Esto va a ser en la unidad deportiva Benito Juárez, en el gimnasio Benjamín Galván Maitorena. Y también es el domingo 14 de abril, iniciando 15 minutos después de que arrancan las carreras, tanto de ciclismo como de 5 y 3K. Esto iniciaría el domingo 14 de abril a las 8.15 de la mañana. Costos e inscripciones. El costo para la carrera 5K, 200 pesos. La caminata familiar 3K, 100 pesos. El ciclismo 10 y 20K, 150 pesos. Y la Zumba Masterclass, 100 pesos. Las inscripciones ya están disponibles. Algunos ya hicieron sus inscripciones, lo cual, por supuesto, anticipadamente agradecemos. Las inscripciones están disponibles en Ticket a la Más, que tiene sus ubicaciones, ya conocemos la matriz, en Guerrero y Washington, pero también están en HEV y en Paseo Reforma, el que se les facilite más, pues obviamente ahí los esperamos. Es una inscripción módica, consideramos para los alcances que tiene y lo que se les va a brindar en el kit de participante a cada uno de ustedes. ¿Qué tenemos a continuación, Edith? Vamos a presentar a ustedes la develación formal de lo que va a ser la carrera oficial, para lo cual quiero pedir al presidente y a su esposa que nos hagan favor de hacer la develación. ¿Me gustan ponerse de pie? La develación formal La vamos a poner aquí sobre la mesa, así Y a la cuenta de tres, hacemos la develación formal Una, ¿están listos? Sí Listo Una, dos, tres Está de más decir que es una camisa deportiva drive Un saludo Un saludo Claro Y Un saludo